los amigos de locos por el car audio vamos a presentar el sistema de sonido que tiene aquí nuestro amigo el bomba él fue campeón nacional el año pasado en una de las categorías más bajas que tiene street de vez y participa con este amplificador magnum ahí vemos el modelo que entrega 800 watts de hecho por eso compite en la categoría de 1000 watts y participa con este par de subwoofers de 12 pulgadas de cuántos me dijiste 400 rms cada uno ahí está son subwoofers word audio de 400 watts y me dices que la caja está entonada a la entonación exacta vamos a ver cómo le va en su prueba de spl solamente cuenta con una batería que es la principal de una 300 m r y vamos a ver cómo le va en su prueba de spl es un volkswagen jetta de hecho este tipo de autos así se dan no se utilizan mucho en pruebas de spl y un detalle interesante es que a él le funciona tener la cajuela así entreabierta así tiene mejores resultados y el reglamento de esta asociación lo permite así que vamos a ver cómo le va en su prueba de la ciudad de spl a este amigo que conocen como el bomba que llegó de la ciudad de gilotepec aquí ya el juez de designó su categoría ya está poniendo el sensor en la zona de los pies y ahora sí vamos a ver cómo le va en su prueba de spl que es completamente con tono y ahí va con su primer intento es para que veas que todavía le divierte esto esto anda pegando alrededor de los 148 decibeles ahí está pues ese fue su número se queda con un solo tiro y quedó en 148.26 categoría sd sedán 2